Runas mágicas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Sagi? ¿Qué mensaje tenéis para ellos que les pueda aportar alguna clase de ayuda en estos momentos? Y vamos con la runa mágica también, que pueden llevar en estos días, en el momento que abra la lectura. Yunho, la alegría. Yunho es la runa del dios druida, de la paz. Representa los ciclos fértiles de la naturaleza y los buenos comienzos. Os está diciendo el renacimiento, el renacimiento en todos los aspectos de vuestra vida. De ahí es posiblemente la alegría que tenéis en vosotros mismos, porque habrá mucho cambio en vuestras vidas. Y la runa mágica que tenéis estos días es vercano, poderes mágicos. Te ayudará a renacer de lo espiritual. Protección, contiene y mantiene unidas otras fuerzas. Tomarás la forma de conciencia como madre de todas las cosas. Bueno, pues estáis en un momento sobre todo de un renacer espiritual y esta runa es gran protectora también en esos cambios, sobre todo en lo espiritual. Gracias, runa, por este mensaje.